Mucho gusto darles la bienvenida una vez más al doctor Wilfrido Ruiz Ochoa y al doctor Noé Aarón Fuentes Flores, investigadores del Departamento de Estudios Económicos del COLEF. Doctores, bienvenidos, buenos días. Buenos días, buenos días. Contigo. Gracias por venir con nosotros. Pues, la pregunta, como decíamos, de los 64 mil durante todo el 2014, es cómo avanzaba el asunto de la situación económica en nuestro estado y en las fronteras, tras las reformas estructurales y en Baja California, en particular, ha llamado mucho la atención lo que ha pasado con el incremento al IVA, del 11 al 16%. Ya habíamos platicado, acerca de que estaban con este observatorio económico para Baja California. ¿Qué podríamos comentar en estos momentos como un balance preliminar respecto a lo que finalmente vivimos en el 2014, doctores? Bueno, fue un año difícil, en el cual en muchos indicadores económicos nosotros fuimos, digamos, líderes, pero no en el sentido mejor de los casos. Es decir, en la inflación fuimos de los más altos, exceptuando el último trimestre que bajó un poco la inflación. En desempleo subimos alto, en crecimiento estuvimos bajo. En general, digamos, fue un año difícil, ocasionado fundamentalmente por el cambio en el impuesto del valor agregado. Bueno, sí es observable que es uno de los principales factores, entonces, que nos afectaron el año pasado. Porque muchos hablan de que no es uno de muchos. Bueno, sí, obviamente, en una situación tan compleja como lo es la económica, pues tendría que ser de muchos. Pero mi pregunta es, entonces, ¿sí destaca el tema del IVA? Claro, por ejemplo, le voy a pedir a Willy que hable un poquito acerca de la descomposición de la inflación. Mucho se ha dicho que el efecto del IVA no fue tan alto porque esperábamos nosotros una inflación de alrededor de 4 o 5 por ciento. La inflación anualizada es de 3.17. Pero, sin embargo, si la descomponemos, ahorita nos platican Willy, podemos ver claramente el efecto del IVA en el efecto inflacionario. Doctor, ¿cómo nos fue con ese aspecto, entonces? Sí, lo que estamos observando es que, efectivamente, si consideramos todos los componentes de la inflación, el promedio ubica la frontera como la región que tiene la menor inflación, que cierra con la menor inflación. Pero esto se debe, como lo comentaba Noem, a la reducción del gasto de los combustibles, de la gasolina, por efecto de la homologación con el costo en el sur. De manera que, si nosotros aislamos este efecto en la inflación en la frontera, estaría cerrando con casi 5 por ciento, que es la más alta de todas las regiones del país. Y además, en el caso, por ejemplo, de Tijuana y otras entidades, la inflación con la que cerramos en promedio es 17 por ciento mayor al año pasado. Es decir, sí hubo un efecto importante, ya aislando estos efectos de los combustibles. Entonces, ¿hubiera sido todavía más grave, si se vale el término, la situación si no se hubiera dado la homologación de los precios de las gasolinas? Sí, efectivamente, digamos. Pero hay que aquí considerar que el efecto, sobre todo en la población de menores ingresos, sigue siendo muy alto, porque lo que es la inflación en alimentos, por ejemplo, en el caso de la frontera, es la más alta del país. En el caso de Tijuana, ronda cerca de 8 por ciento. Es decir, la población que destina prácticamente todo su ingreso a adquirir alimentos debido a su reducido ingreso, se vio altamente afectada en la frontera. ¿Sería entonces el sector poblacional más golpeado? Más golpeado. Y como dices tú correctamente, o sea, el efecto de habernos homologado con el precio de la gasolina de Estados Unidos ha sido un efecto que mitiga el crecimiento de los precios. Pero si uno lo ve en términos reales, en términos del gasto en alimentos, en términos del gasto en vivienda, en educación, en salud, somos el líder a nivel nacional en precios altos. Nos decían que en la frontera éramos campeones, pero campeones en inflación, ¿no? Exactamente. Y campeones en... No sé exactamente cómo quedó el precio de la canasta básica, pero que también era destacarse, esto que me están comentando, cuando hablamos de los alimentos. Por ejemplo, una vez vuelve a la palestra el hablar del comparativo de un ingreso de un ciudadano promedio contra el precio de la canasta básica. Sí, bueno, lo que se ha estado manejando es que el costo de la canasta básica anda cerca de 5.800 pesos, poco más de 6.000, considerando 400 pesos de incremento de lo que va el año. Pero en realidad es de la canasta básica alimentaria. Si con nosotros consideramos la canasta básica alimentaria y no alimentaria, que incluye electricidad, vivienda, educación, salud, rebasa los 10.000 pesos. Exactamente. Y el ingreso promedio de un bar californiano es menor a esa cantidad. Anda cerca de 8.000 pesos, si acaso. Bueno, pero es que yo no quiero meter en rollos políticos, porque ustedes son investigadores económicos, pero a mí como ciudadano que no es experto en economía, que no es experto en política, entonces me da la idea de que hay muchas cifras disfrazadas en términos generales respecto al, por ejemplo, el término de pobreza en Baja California. Que entonces el concepto de pobreza y pobreza extrema es mucho más complejo y mucho más grave de lo que las cifras oficiales me señalan. ¿Podría ser una interpretación válida? Es una interpretación correcta. Lo que pasa es que el término pobreza es relativo. No es lo mismo ser pobre en Oaxaca que ser pobre en Baja California. Y cada uno de los pobres tiene diferentes, digamos, bienes. Por ejemplo, en Oaxaca a lo mejor no tienen televisor, aquí tienen televisor y tienen carro, pero siguen siendo pobres. Entonces, como dices tú, el concepto de pobreza es un concepto que tiene que uno ser muy preciso y cuidadoso a la hora de elaborar. Y tiene sentido lo que estás planteando. Es decir, es más importante, es un creciente problema la pobreza en Baja California que como se está viendo. El asunto del observatorio que tienen en el COLEF respecto al IVA, ¿cuándo habrá un balance nuevo, un nuevo compendio de cifras y estadísticas a presentar? Bueno, mira, hay dos cosas que podemos decir. Primero vamos a sacar el índice de competitividad por entidad federativa 2014, que ya está en la próxima semana listo. Y quizá en 15 días ya tengamos listo el observatorio, la última actualización, para ver cómo cerró el año y las perspectivas para el próximo no. Pero en estos momentos, ¿qué podríamos decir? Porque hay sectores muy optimistas, hablando de los pronósticos para el 2015, hay algunos sectores muy optimistas y hay unos que de plano dicen no están las condiciones dadas, no vemos impulso en ninguno de los sectores, vemos dormidos, incluso no solamente critican a los gobiernos, también a la iniciativa privada, algunos. Pero ustedes, como expertos, ¿qué preverían para el 2015? Yo creo que va a ser un año más difícil y otra vez mucho más incierto. La volatilidad de los precios del petróleo, la actividad económica federal, las elecciones, son muchos factores que van a condicionar mucho el desempeño económico del Estado el próximo año. Para mi gusto, va a ser un año difícil, complejo y de lento crecimiento. Difícil, entonces. ¿Y seguirán las afectaciones por el IVA o empezarán a diluirse un poco estos efectos? ¿Qué podríamos esperar? Sí, bueno, los efectos iniciales siempre son más fuertes que los subsecuentes, digamos. Sin embargo, el efecto en el poder adquisitivo, ese ha sido permanente. No se ha dado un incremento salarial lo suficiente para recuperar la capacidad de compra de la población como resultado del ajuste fiscal. Y en ese sentido, seguirán los efectos en la medida que el consumo no pueda recuperarse y las ventas en general del comercio no podrán avanzar lo suficiente en la medida en que la población no recupere su empleo y su capacidad de compra. Es lo que observamos, que no se están generando esas condiciones y por el contrario, pudiera crearse mayores condiciones para mayor informalidad en Baja California. ¿Y esto implicaría, entonces, menos posibilidades de plazas laborales? O sea, ¿menor generación de empleo, entonces, para Baja California? ¿Ese es uno de los peligros? Mira, el índice de desempleo en Baja California este año fue alto y mucho mayor que el promedio y bajó ligeramente al final del año. Nosotros esperamos que va a estar alrededor de 5% o más y lo que pasa es que no hay una meta precisa por parte del gobierno del Estado. O sea, se habla de 50 mil empleos. Yo no sé cuántos 50 mil empleos reflejan cuántos puntos porcentuales de la tasa de desempleo. Es más interesante establecer la meta en bajar el desempleo del 5 al 4 o al 3 que hablar de un monto global de nuevos trabajadores. Pero la meta oficial es 50 mil empleos el próximo año. En el sector manufacturero dicen que ellos generaron mayores empleos, pero en balance general esto no sería equivalente. No, mira, si tú lo ves otra vez el empleo y lo descompones por sectores, si bien aumentó el empleo en la industria, en comercio y en servicios cayó. Y el global es un lento crecimiento del empleo o una alta tasa de desempleo. Y en el asunto del cierre de empresas como consecuencia de estas reformas, ¿la última cifra más o menos en cuánto andaba? Porque habían hecho un corte, ¿no? Sí, andamos en cerca de 600 empresas, entre 600 y 700 empresas cerradas. ¿En Baja California o en Tijuana? En Baja California. Sí, digamos como balance, porque hay empresas que se abren y hay empresas que se cierran. Sí, ¿qué es lo mismo que pasa, no entendido, por ejemplo, con el tema de los empleos? Hay empresas que se cierran, pero hay otras que se abren. Hay empleos que se pierden, otros que se ganan. Pero al final, ¿dónde quedó la cifra? Y ese es el problema. Más o menos, ¿para cuándo tendrán el nuevo balance, doctores? Que lo podamos compartir. Yo creo que unos 15 días. 15 días. Ah, pues digo, para que vengan y nos compartan. Claro que sí. Aunque me imagino que van a tener, como es costumbre, alguna presentación y todo lo demás. De acuerdo. Pero es que sigue este debate, sobre todo, como decías, doctor, con el tema de la política y de las elecciones que vienen, el debate de qué es lo que realmente sucedió, qué es lo que está fuera de interpretación, qué es lo que es un hecho consumado, reportado y registrado contra la opinión de un político, de un funcionario, de un aspirante o de lo que sea. En este momento, con la intención, doctores, Wilfrido, Noé, de ser un poquito optimistas, porque de repente todo esto que nos cuentan como que nos baja el ánimo. ¿Con qué mensaje nos podríamos quedar los ciudadanos? Por ejemplo, respecto a qué podemos hacer o cómo podemos en este momento entender lo que sucede y qué medidas tomar ante un panorama, si no negativo, por lo menos de incertidumbre, ¿no? Sí. ¿Con qué mensaje podremos quedarnos? Como yo te comentaba, yo creo que en los meses subsecuentes la intensidad del impacto del ajuste fiscal se va a reducir y en ese sentido nosotros creemos que entre febrero y marzo estaremos recuperando un poco la capacidad de consumo de la población, que efectivamente sí se ha visto bastante afectada en lo que va del año. Bueno, ojalá que así sea. Doctor, ¿algún mensaje final? ¿Algo con lo que cerrar? Lo que veo es que también hay un factor importante que es Estados Unidos empieza a crecer y eso puede generar mayor inversión para el Estado y empujarnos porque somos una economía completamente sincronizada a Estados Unidos. Entonces, podemos esperar, digamos, un empuje al menos por el lado de Estados Unidos en términos de la creación de empleos. Nos habían hablado mucho también algunos economistas y analistas del tema de la cuesta de enero, que decían, es que ahora va a ser mucho más intensa, más larga. ¿Ustedes estarían más o menos de acuerdo en estos términos? ¿O cómo ven el tema de la cuesta de enero? Sí, bueno, es que en realidad hemos tenido una cuesta que yo creo que inició desde mediados de año. La cuesta de enero fue el cierre. Cuando platicamos aquí de que tienen algunos expertos, es que la cuesta de enero se va a acabar hasta marzo, abril o mayo. Recibimos, mire, doctor, es que es en serio, es en serio. Nosotros nos rimos para tratar de elegir la carga que traemos, pero nos llamó gente al público diciendo, pues yo sigo con la cuesta de enero de los miliferianos, pero de mil novecientos noventa y tantos, y no he salido de ella. Un asunto real. Doctores, muchísimas gracias por esa información, muchísimas gracias por estas reflexiones, por estos datos. Y pues espero que nos veamos muy pronto para compartir el nuevo corte del observatorio y ver los datos reales y también me imagino que en función de los nuevos cortes vendrán nuevas proyecciones y vendrán nuevas partes de análisis. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y muy buenos días. Es el doctor Wilfrido Ruiz Ochoa y el doctor Noé Aarón Fuentes Flores, investigadores del Departamento de Estudios Económicos del Colegio de la Frontera Norte.